A la locomotora le encanta. Elige tu locomotora. Dice el 10. Elige una dirección. Hacia la izquierda lleva hasta la loca montaña rusa. Hacia adelante lleva hasta cocheras Tidmouth. Próxima parada, la loca montaña rusa. Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa. Conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener... ¡Excelente! Tu locomotora se ha divertido mucho. ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tidmouth. Hacia la derecha lleva hasta... El puente rodante. El puente rodante está justo ahí. El barco tiene que llevar a cabo unas entregas importantes. ¿Podrías accionar el puente para que pueda pasar? ¡Genial! ¡Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Así se hace! ¡Calderas burbujeantes! ¡Algunas ovejas se han alejado de la granja! ¿Puedes arrastrarlas de nuevo al redín? ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡A la locomotora le encanta! ¡A la locomotora le encanta! Elige una dirección. Hacia la derecha lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor. Hacia la izquierda lleva hasta... El Castillo Embrujado. El Castillo Encantado está justo delante. ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Genial! ¡Oh! ¡La puerta del castillo está cerrada! ¿Puedes abrirla? ¡Bien hecho! ¡Cáspita! ¡Una tela de araña! ¡Tócala para romperla! ¡Así se hace! ¡Los camiones problemáticos están jugando al escondite! ¡Encontremos a tres de ellos! ¡La locomotora está bloqueada! ¡Toca en la puerta para abrirla! ¡Así se hace! ¡Cáspita, una tela de araña! ¡Tócala para rocar! ¡Genial! ¡Es un camión problemático! ¡Rápido, toca! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡La locomotora está bloqueada! ¡Toca en la puerta para abrirla! ¡Buen trabajo! ¡Un camión problemático! ¡Así se hace! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Genial! ¡Ha sido genial! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... El túnel de Henry Hacia la derecha lleva hasta... Los acantilados rocosos Los acantilados rocosos Es una intrépida carrera hasta la meta Hacia la izquierda lleva hasta... Los acantilados rocosos Hacia adelante lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Los acantilados rocosos Es una intrépida carrera hasta la meta Mira lo increíble que es tu tren de juguete ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! Corre con tu locomotor hasta el corazón de la montaña Antes de que te machaque las defensas ¡Vámonos! ¡Yep辦法! ¡Suscríbete! Hacia laia ¡Pre magnética! ¡Ripolle! ¡Ripolle! Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo A la locomotora le encanta Elige una dirección Hacia adelante lleva hasta La granja de cerdos Hacia la izquierda lleva hasta La montaña acuática Hacia la montaña acuática Hacia la izquierda lleva hasta Hacia la montaña acuática Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática Así se hace Caracoles Caracoles Bien hecho Ha sido genial Nos acercamos a la gran estación Waterton Parece que algo bloquea las vías Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino Así se hace Todos los pasajeros han llegado a su destino Muchas gracias Música 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 Música